Uno, uno, por favor, a las personas que se encuentran en este recito donde se va a efectuar la Jota, se ruega que... ...espiras doradas de las manos divinas, de los hombres que llegan a recogerlas... ...espiras doradas de las manos divinas, de los hombres que llegan... ...espiras doradas de las manos divinas, de los hombres que llegan a recogerlas... ...espiras doradas de las manos divinas, de los hombres que llegan a recogerlas... ...espiras doradas de las manos divinas, de los hombres que llegan a recogerlas... ...espiras doradas de las manos divinas, de los hombres que llegan a recogerlas... ...espiras doradas de las manos divinas, de los hombres que llegan a recogerlas... ...espiras doradas de las manos divinas, de los hombres que llegan a recogerlas... ...espiras doradas de las manos divinas, de los hombres que llegan a recogerlas... ...espiras doradas de las manos divinas, de los hombres que llegan a recogerlas... La vera Si será La vida La vida Son ejemplos, son historias Por tu amor dieron la vida Y subieron a la gloria Y subieron a la gloria Los amantes de Teruel Y subieron a la gloria Que vivían Yo me despido ¡Gracias! ¡Gracias!